¡Suscríbete al canal! En esas cuatro escenas, el protagonista, que quieran serlo, más luego todos los demás van a participar también en la escena final, tenemos que hacer tres situaciones. Una, basada en una acción de segregación, no antiguamente, por eso tenéis que buscar una casa que parezca de esa época, de los años 60 y demás, con vestuarios de los años 60. Otra, sobre discriminación, igualmente, y una última, de integración. Para eso es necesario que el protagonista vaya ensayando, verla a tu compañero, pues una cara triste, ¿vale? Y finalmente, la última escena va a ser sobre inclusión. Por tanto, como ese es el modelo que nosotros tenemos, vamos a hacerlo con una cara feliz. Es importante ensayar esa cara de felicidad. Y a Dios, un día va a dar la ceja, yo lloraría. A ver quién es el buen antiguo. O doy un pequeño truco de... un pequeño truco de actor. Hay que cortar una cebollita y juntársela debajo. Nunca en el ojo, hubo un percance humano. O sea, se corta debajo del párpado porque vaya a llorar, ¿vale? ¿De acuerdo? A ver.